Revisamos el duelo Curicó, Deportes Valdivia, Estadio Bicentenario, La Granja de Curicó. Omar Oporto dirigió 1.749 personas. La primera del partido, tiro de esquina de Erick Pino y la mano en el área de René Bogueño. Y ahí está el pitazo, hay penal para Deportes Valdivia. Ahí podemos ver la mano de René Bogueño, lo que sanciona el penal, el juez del encuentro. Un minuto más tarde, Erick Pino frente al balón, pierna derecha, el disparo potente al medio. Y era el 1 a 0 para Deportes Valdivia. Se ponía arriba el visitante, Deportes Valdivia. Ahí está, buena ejecución de Pino. Para el 1 a 0. En el 30, Alfredo Ábalos en el remate. Y está muy bien el manotazo del portero Richard Layton para mandar al tiro de esquina. La imagen de atrás y el manotazo que evita la caída de su portería. En el minuto 40, Miquel Arguinarena en el lanzamiento de Rincón, cabezazo de Erick Godoy. Y en segunda instancia, quien aparece es Francisco Silva para decretar la igualdad de Curicó Unido. Perfecto lanzamiento de Rincón. Y mejor aún, en el finiquito, Francisco Silva. En la segunda fracción, tiro libre de Nelson Rebolledo. El pivoteo es de Erick Godoy. Y Gary Tello asiste a Alfredo Ábalos. Remata y está muy bien Richard Layton. Minuto 86, Nahuel Donadel busca a Erick Pino por el centro del terreno de juego. Ya en ofensiva, balonazo por el sector izquierdo para Benjamín Figueroa. La va a acomodar para su pierna derecha. Cede por el centro para que aparezca Jonathan Guajardo. El disparo, zurdazo. Y muy bien el meta para evitar la caída de su portería. Ahora quien avisaba era Deportes Valdivia. Llegada en profundidad, viene el meta. Final del partido. Lo igualan uno a uno. Curicó Unido y Deportes Valdivia.